Directamente desde Francio Studios En la cámara de Compa Paco Márquenle Compa Tony Estamos quebrando hielo Pedazos están volando Y pares con raspadero Con lo que traigo congelado Y para calentar el cuerpo La lumbre estoy ocupando Un vidrio rompo con manos Y sin cortarme los dedos No crean que ando atravesado No más porque a eso me atrevo Pues muchos ya le han probado De mi derretido hielo No están mirando visiones Ni perdiendo la razón Y el mismo aún soy señor Y listo pa' comprobación Con saludo a mis traidores Que el primo ya se encabronó Ahí les va bonito saludo A los cuates de Jalisco Y a mi compa primo señores Ese nivel del más bajo Soy sincero experimenté Y es que compas Y es que compas me fallaron En aquellos que confié Por nombre no he de llamarlos Y no los alertarán Y no los alertaré Talisco también hace ruido Con pantalla y también cuentazos Y sin duda Y sin duda de lo que digo Investíguenlo con cuidado Escuchen muy bien lo que digo Si no serán asesinados Me despido con verso fantasma Pues es que nunca lo escribí Soy el compa, el traficante Y por eso voy a decir Que los que crean que me aguanten Entrenense para morir ¡Gracias!